TOP 10 ARMAS MÁS PODEROSAS DE ARGENTINA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a actualizar el top sobre los 10 mejores sistemas de armas de Argentina, este video originalmente fue subido a principios del 2020, pero en ese video incluidos submarinos ARA SALTA y ARA SANTA CRUZ, los cuales ya no están en servicio, y los cazabombarderos navales Superetender Modernizado SEM, los cuales nunca entraron en servicio, por esa razón en este nuevo top actualizaremos el video con las últimas compras, y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan. 10. Munición meredadora U-VISIÓN, ERO-30 y ERO-120 A finales del 2022 el Ejército de Argentina compró munición meredadora U-VISIÓN, ERO-30 y ERO-120, nos informó el monto de la compra y el número de municiones adquiridas. La munición ERO-30 es liviana, tiene un peso de 7,8 kg con canister de lanzamiento, de empleo antipersonal y contra vehículos ligeros, su alcance es de 15 kilómetros, su tiempo de merodeo es de 30 minutos. Por su parte, la ERO-120 tiene un peso de 18 kg con canister de lanzamiento, es utilizada contra vehículos blindados, búnkers, artillería, antiaérea y radares, su alcance es de 60 kilómetros y su tiempo de merodeo es de 60 minutos, y se puede lanzar desde plataformas terrestres, aéreas y navales. En diciembre del 2023, representantes de la empresa israelí U-VISIÓN llevaron adelante un curso de dos semanas en el polígono de tiro del Regimiento de Caballería de Tanques 38 en Magdalena, para la implementación de la munición ERO-30 y ERO-120 dentro del ejército argentino. En la actual guerra de Ucrania, se ha visto lo letal que son este tipo de municiones, y Argentina actualmente es el único país de Latinoamérica que oficialmente tiene este tipo de armas. 9. Sistema de defensa antiaérea, el RBS-70. A finales de 2016, Argentina adquiere un lote de misiles tierra-aérea de corto alcance, RBS-70-NG. Con esta operación, Argentina estandarizó los medios antiaéreos de las tres fuerzas, compartidas para el ejército, la infantería de marina, que es usuaria del sistema, aunque en una versión anterior, y en la Fuerza Aérea. El sistema RBS-70-NG está centrado en un sistema de mira de última generación, integrado por una cámara térmica de alta resolución que permite la adquisición de objetivos en escenarios todo tiempo y día-noche. El moderno sistema permite una adquisición de blancos más veloz que sus predecesores, comprobada eficacia. El RBS-70-NG tiene un alcance efectivo de hasta 9.000 metros, 9 kilómetros, con una cobertura de altitud de 5.000 metros. Alcanza una velocidad máxima en persecución de Mach 2. 8. Casa Carros SK-105 Curasier El SK-105 Curasier, diseñado en la fábrica austríaca Steyr en 1967 como vehículo Casa Carros, se incorporó al ejército argentino en 1981, de los cuales actualmente tienen 120 en servicio. Las características del vehículo hacen que sea considerado un destructor de tanques y suele utilizarse para accionar de apoyo en combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El ejército argentino tiene previsto modernizarlos al estándar A-3 con medios técnicos locales para lograr un blindaje reforzado de 65 milímetros. El blindado tiene un peso de 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 kilómetros por hora, con una autonomía de 520 kilómetros. Tiene como arma principal un cañón de 105 milímetros y como armamento secundario lleva dos ametralleras ligeras MG-74, variante austríaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 x 51 milímetros, una coaxial al cañón y otra antiaérea. 7. Caza Multirol A-4AR Fichting Hawk El Lockheed Martin A-4AR Fichting Hawk es una aeronave actualizada y modernizada al estándar de cazabombardero del viejo avión de ataque McDonnell Douglas A-4M Skyhawk, desarrollado para la fuerte Argentina. Se trata de la versión más avanzada del A-4 Skyhawk, una modernización hecha por Lockheed Martin a partir del A-4M procedente del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los A-4AR tienen incorporado el radar Westinghouse AN-APG-66V2, un radar multimodo de impulsos Doppler con un alcance de unos 100 kilómetros, según el modo. En el modo aire-aire es capaz de detectar blancos sin movimiento, inclusive si vuelan muy por debajo de su cota. El seguimiento del blanco y el enganche del mismo es totalmente automático. Sus características generales son velocidad máxima de 1080 kilómetros por hora, como armamento lleva dos cañones de 20 milímetros y dos misiles aire-aire Sidewander IM-9M y tienen una capacidad de carga de armas de 4.500 kilogramos. 6. Corvetas misileras clase Espora Los buques de la clase Espora pertenecen a una serie de corbetas multipropósito diseñadas en los rastilleros de Bromavos situado en Hamburgo, Alemania, a pedido de la Armada Argentina y construidas bajo licencia en los rastilleros de Río Santiago del AFNE, situados en la encenada provincia de Buenos Aires, Argentina. Los buques de la clase Espora fueron diseñados y construidos de acuerdo con un sistema de módulos que permite cambios tecnológicos en armas y sistemas sin afectar la operatividad del buque. Este diseño es el origen de la denominación MECO, de ahí que a los buques se les conozca como MECO 140, el cual se debe al desplazamiento estándar de 1.400 toneladas. La misión de las corbetas clase MECO 140 comprende la vigilancia marítima de la zona económica exclusiva, el ataque blanco de superficie con misiles Exocet MM38, el ataque a blancos submarinos con torpedos tipo A244S, la defensa aérea de punto con cañones Breda Bofors de 40 milímetros y el ataque a blancos costeros o de superficie con cañones Otomelara de 76 milímetros. 5. Artillería autopropulsada VCA Palmaria El VCA Palmaria, vehículo de combate de artillería, es un sistema de artillería autopropulsada basada en el obús italiano Palmaria, desarrollado por Otomelara, siendo fabricado en Argentina bajo licencia por tanque argentino meriano Sociedad del Estado en los años 1980. Entró en servicio en 1982, por lo que no pudo emplearse durante la Guerra de la Malvinas. El Palmaria está basado en el TAP, tanque argentino pesado. Tiene como arma principal un obús Otomelara Palmaria de calibre 155 milímetros L41 y como arma secundaria lleva una metralladora FN MAJ 60-40 de calibre 7,62 milímetros. El Palmaria con munición de fragmentación tiene un alcance de 24 kilómetros y con munición especial la distancia aumenta hasta unos 30 kilómetros. La cancha de fuego es de cuatro disparos por minuto. Está propulsado por un motor diésel de 720 HP que le permite mover sus 40 toneladas de peso a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora con una autonomía de 590 kilómetros. Actualmente, Argentina tiene 20 VCA Palmaria en servicio activo, los cuales han sido recientemente modernizados. 4. Lanzacohetes Múltiple CP-30 El lanzacohetes múltiple CP-30 es un desarrollo llevado adelante en forma conjunta con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEFA, con personal del ejército argentino. Se trata de un sistema de lanzacohetes múltiple de 30 kilómetros de alcance, modular, automatizado y con capacidad de desplazamiento rápido. Este sistema de armas se compone a su vez de tres módulos de nueve cohetes cada uno montados por un camión 6x6. Incorpora una computadora de tiro, un posicionador satelital y un sistema automático de nivelación y dirección de tiro. Puede disparar tres tipos de cohetes, los cuales son los cohetes Pampero de 105 milímetros con un alcance máximo de 10 kilómetros, cohetes Zappa de 127 milímetros con un alcance máximo de 16 kilómetros y los cohetes CP-30 también de 127 milímetros con un alcance máximo de 30 kilómetros. 3. Paragatas Clase Almirante Brown Los buques de la clase Almirante Brown, designados como MECO 360H2, pertenecen a la Armada Argentina, donde se les considera como destructores, pero opinión personal no tienen ni el peso ni el poder de fuego para ser destructores. La Armada Argentina tiene cuatro buques de este tipo en servicio. La clase Almirante Brown desplaza 3.600 toneladas, tiene un largo de 125 metros y ancho de 14 metros. Su velocidad es de 30,5 nudos y su alcance de 4.500 millas náuticas a 18 nudos. El buque cuenta con hangar y cubierta de vuelo para portar hasta dos helicópteros navales. El armamento principal del buque es un cañón otomelara de 127 milímetros. Está equipado con ocho misiles antibuque Exocet MM40 Block II. Para la defensa antiaérea llevan ocho misiles de superficie aire serenia áspide con un rango efectivo de 25 kilómetros y cuatro cañones dobles Bofors de 40 milímetros. Y por último, para la guerra antisubmarina tiene dos lanzables triples de torpeos y las de 324 milímetros. 2. Tanque Argentino Mediano TAM-12A2 El proyecto de modernización del tanque argentino mediano TAM a su versión TAM-12A2 incorpora sistemas de última generación que posibilitan el combate todo tiempo, mayor precisión en los disparos debido a la incorporación de un avanzado sistema de control de tiro digitalizado, así como el logro de una mayor velocidad de movimiento de la torre, gracias al reemplazo del sistema de movimiento hidráulico original por uno eléctrico, entre otras mejoras. 3. Características del TAM El TAM-12A2 tiene un peso de combate de 31,5 toneladas, alcanza una velocidad máxima de 78 kilómetros por hora y su autonomía es de 550 kilómetros. Tiene como elemento principal un cañón de 105 milímetros y dos ametrallos MAJ de 7,62 milímetros, una coaxela al cañón y otra sobre la torreta. El TAM necesita de cuatro hombres para su correcto funcionamiento. En total, hasta el 2027, el ejército de Argentina espera modernizar hasta 100 tanques a esta versión TAM-12A2. 1. F-16 MLU Fichting Falcón El 17 de abril de 2024, Argentina compró 24 casas F-16 Block 15 más un F-16 Block 10 para la extramenta del personal de especialistas y técnicos en tierra, piezas, partes, repuestos, sistemas complementarios y una completa gama de armamento que incluye misiles aire-aire de corto alcance AM-9X Saiwander y misiles aire-aire de medio-largo alcance AM-120D Amran, además de un completo surtido de armamento aire-tierra. Los F-16 Block 15 han sido modernizados a la variante F-16AV MLU Fichting Falcón. Las aeronaves empezarán a llegar a la Argentina durante 2025 y se completará el suministro en 2028. El contrato rubricado incluye la provisión de cuatro simuladores de vuelo, ocho propulsores de repuesto y se garantiza los repuestos, piezas y partes para los F-16 por el término de cuatro años. El acuerdo prevé la instrucción de aviadores y especialistas que existirán a este sistema de armas. Los F-16 iraneses están en perfectas condiciones de mantenimiento, al ser Dinamarca un socio de la OTAN, ultra exigente en el estado operacional de las aeronaves de sus miembros. El costo de la compra de tus F-16 sería de 338 millones de dólares y está pendiente un segundo contrato para la compra de los misiles AM-9X, AM-120D y armamento aire-tierra para los F-16. También hay que tener en cuenta que los aviones de abastecimiento de la Fuerza de Argentina no son compatibles con los F-16 por lo que se tendría que comprar un nuevo avión tanquero. Argentina con esta compra ha recuperado su capacidad supersónica perdida en el 2015 tras la baja de los últimos cazas Mirage 3 y por primera vez en su historia la Fuerza de Argentina tiene capacidad de combate más más allá del alcance visual VVR.